En este video realizaremos una rutina con un solo ejercicio para bajar de peso y fortalecer todo tu cuerpo Así que si ya estás listo para comenzar, prepárate y vamos a por ello Hey crack, y recuerda que si quieres perder peso y tonificar todo tu cuerpo entrenando desde casa y sin equipo Puedes adquirir el plan de entrenamiento y alimentación que está en la descripción de este video Ok crack, el ejercicio que hablo son los burpees que se hacen de la siguiente forma Manos arriba, luego abajo, pies atrás, vuelvo y salto Pero vamos a realizarlos de la siguiente forma Primero solamente un burpee, así que comencemos crack, solamente un burpee Y hacemos solo uno, salto, respiro Ok, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo Ahora son dos burpees, vamos por dos burpees, listo? Me voy a por ello Salto uno, venga, dos Vamos, eso es, respira Recupérate, inhala, exhala Inhala, exhala Vamos ahora por, máquina, cuatro burpees ¿Listo? ¿Listo? Vamos por ello en tres Dos Uno Abajo, venga Uno Eso Dos Venga Tres Y vamos Cuatro Ahí, máquina Vamos a hacer cinco Después seis, siete, ocho Venga crack Inhala Exhala Nos vamos Cinco burpees A por ello Uno Dos Venga Tres Vamos Cuatro Cinco Máquina, va haciendo súper súper bien Vamos ahora con seis burpees Recuerda Respira Tranquilízate Vamos a por ello ¿Listo? Me voy Seis burpees Aquí Uno Eso Dos Tres Venga Cuatro Cinco Seis Máquina Muy bien Respira Vamos por siete Número de la suerte Vamos Máquina Vamos por siete Inhala Exhala Inhala Exhala A por ello ¿Listo? Siete Máquina Me voy Me voy Venga Uno Vamos Dos Venga Tres Vamos Cuatro Cinco Eso Seis Y vamos Siete Crack Súper súper bien Vamos Vamos ahora Por ocho Por nueve Y por diez Simplemente Respira Crack Relájate Y confía en ti Y sabes que puedes Hacerlo Si sabes que puedes Yo creo en ti Estira los pies Inhalo Exhalo Vamos ahora Por ocho ¿Estoy listo? Por ello Venga Uno Vamos Dos Venga Tres Eso Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Venga Máquina Súper súper bien Termina ¿Cómo vas? Háblame Recuerda Si puedo conseguirlo Si puedo hacerlo Yo creo en mí Así que Máquina Venga Jamás te me rindas Recuerda que tú puedes Hoy Mañana Y siempre Vamos por nueve Y luego por diez ¿Listo? Así de fácil Pero rápido Simple Un solo ejercicio Para perder peso Y para fortalecer Todo nuestro cuerpo Así de siempre Así que Máquina Va por ello Uno Y Dos Vamos Tres Eso Cuatro Cinco Venga Seis Siete Dos más Ocho Nueve Máquina De maravilla De maravilla Vamos por diez Si pudiste nueve Vamos por diez ¿Estoy listo? Voy en tres Venga Máquina En dos Respiro Uno Me voy Diez Máquina Diez Uno Venga Dos Dos Vamos Tres Venga Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Máquina Perfecto Súper Súper Bien ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Respira Inhala Exhala Inhala Y exhala Excelente Ahora Vamos a hacer Nueve Ocho Y siete Ok Pirámide Ascendente Y luego Descendente Pero solamente Hasta el número siete Hacemos del Uno Hasta el Hasta el diez Y luego diez Hasta el siete Así que Vamos a hacer ahora Nueve Ocho Siete Y listo Ya habríamos terminado ¿Listo Máquina? Ok Entonces Vamos a hacer nueve Si puedes Crack Yo creo en ti Yo creo y confío en ti A por ello Nueve Venga Uno Dos Venga Tres Si puedes Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Máquina Recuerda Jamás Te rindas Descansa Es válido Si pero solamente Tienes que seguir Adelante Ser muy constante Jamás darte por vencido Los cambios No van a venir De hoy Para mañana Simplemente Tienes que ser muy constante Día con día Y así es como Vas a ver los cambios En tu cuerpo Así que Vamos a hacer ocho Solamente Respira Inhala Inhala Exhala Y sigue Estoy listo Por ello Vamos a hacer ocho Me voy Venga Uno Dos Vamos Tres Venga Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Máquina Están haciendo muy bien Ahora Nos quedan solamente siete Así que quiero que respires Y quiero que lo des todo En este último ejercicio Quiero que lo des todo ¿Estamos listos? Va por ahí En tres En dos En uno Último crack Venga Si puedes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos más Seis Siete Imagina Rutina Completada Lo has hecho Lo has conseguido El mejor ejercicio Para que puedas perder peso Y para que puedas Fortalecer todo Todo tu cuerpo Los burpees Quiero que hagas esto Durante los próximos Veintiún días Si es que quieres Perer peso Y fortalecer todo el cuerpo Y si buscas Algo más avanzado Si buscas Un reto Tienes el plan de Entrenamiento Y alimentación En esta En este video En la descripción Así que Máquina Muy bien hecho Muy bien conseguido Espero que hoy Tengas un día Espectacular Y nos estaremos viendo En un próximo video Comenta Like Sígueme Para más contenido Como este Mi nombre es Alborga Y sin excusas Vamos hoy Mañana Y siempre Máquina A por ello Yussin